Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos esta es la sorpresa de Pininfarina para la nueva versión 2024 de la Monterrey Cargüi porque la firma automotriz italiana adelanta el teaser de su nuevo one-off y bueno, según se afirma desde la empresa automotriz italiana se trataría de un encargo especial para alguien que ya cuenta con uno de los ejemplares de su modelo batista y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Monterrey Cargüi en California, en Estados Unidos es sin duda el gran evento automotriz del verano no solamente de Europa sino que también de Estados Unidos ya que esos continentes tienen ya que tanto Norteamérica como Europa ahora están en verano en este momento y bueno, todo apunta a que finalmente ninguna firma automotriz de lujo se va a perder esta versión 2024 mucho menos una llamada Pininfarina Automobili que tiene previsto acudir para reunirse con su selecta clientela y exhibir su última creación y bueno, la mencionada creación según declara la mismísima firma automotriz italiana en un escueto comunicado se trata de un nuevo coche único construido por encargo de un cliente que ya disfruta de su ejemplar batista y bueno como adelantó se tiene una primera imagen como modo de teaser y bueno la imagen muestra lo que parece ser la parte trasera, la parte posterior de este nuevo hipercoche vista desde arriba, la cual hace gala de una agresiva forma en cuña sobre la que se adaptaría a una superficie móvil, bien una cubierta para acceder a los elementos mecánicos o un alerón activo con tecnología aerodinámica que conocen bastante bien en la marca Pininfarina bueno, según declara el mismísimo CEO de esta empresa automotriz italiana, Paolo de Lalla este nuevo one-off es la materialización de la promesa que hicimos en Monterrey hace exactamente 12 meses que contamos con las habilidades de diseño, artesanía y producción en Cambiano, Italia para crear obras maestras uno de uno para nuestros clientes bueno, como sabemos sin más pistas que traerse va a tener que esperar hasta el próximo día 8 de agosto para conocer mejor este nuevo hipercoche construido sin compromiso en palabras textuales de la mismísima Pininfarina que ya tiene reservado un hueco en el garaje de su propietario un importante coleccionista de coches, de vehículos que prefiere permanecer ahora en anonimato y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao